Bueno, el turismo en Portobara no ha tenido una planificación. Creo que falta generar una mesa público-privada para generar una identidad que vendiera en Portobara y que esto en el fondo se pueda hacer con un trabajo y una planificación de mediano y largo plazo con inversiones concretas de acuerdo a los que digo que se quiera crear. En cuanto a la contaminación del lago Yanquipo, efectivamente nos ha afectado, sobre todo por el tema mediático, pero estamos convencidos de que si logramos en el fondo que el gobierno nos aporte los recursos y la empresa sal deje de contaminar en el lago prontamente eso será solamente un mal recuerdo.